Volvemos ahora a la información de nuestro país para hablar del viaje que va a ser el titular de la AFCA Martín Sabatella, ya lo habíamos anticipado en los adelantos, el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual va a viajar hoy a Córdoba para presentar un amparo ante los tribunales federales de esa provincia que permita frenar las clausuras de las antenas de la televisión digital abierta ordenadas por el gobernador José Manuel de la Sota. En tanto, desde la provincia justificaron el cierre de dichas antenas a partir de supuestos incumplimientos en las normas del cuidado del medio ambiente. Sin embargo, la AFCA dio a conocer los documentos que se presentaron en esa provincia donde se detallan los niveles de radiación de las antenas que se ubicarían dentro del rango permitido por la provincia. Más sobre este tema, decíamos que son tres las antenas clausuradas de la televisión digital abierta en la provincia de Córdoba, una de ellas ubicada en la localidad de Leones. Allí se manifestaron los vecinos. El gobierno de la provincia de Córdoba clausuró las antenas de la televisión digital argentina en tres localidades importantes de la provincia, Río Cuarto, Leones y Villa María. Hace aproximadamente unos seis días hemos recibido la resolución del Ministerio de Ambiente que le impone a la Antena de Leones un cese en sus actividades y, bueno, obviamente que consideramos que es totalmente injusto porque, bueno, va a cortarle la posibilidad a un montón de beneficiarios de la TDA la posibilidad de tener este servicio gratuito. Más de 2.000 personas quedaron desafectadas. Los vecinos han protestado enérgicamente junto a las autoridades. Estaban muy contentos cuando apareció la televisión digital porque me decían Doña Rosa y Don Juan que le costaba trabajo reunir los 130 pesos. Y me decía el viejo, está contento porque puede haber Boca gratis o River. Claro, ahora se les hace pesado porque debe estar cerca de 200 pesos. Van a quedar sin nada. Creo que casi en la seguridad que ha sido una medida muy desafortunada del señor gobernador. Los vecinos se sienten muy afectados con esta medida. No solo los vecinos de la localidad de Leones, sino los vecinos de las 11 localidades a los cuales tenía alcance la TDA. Con la TDA tenían acceso gratuito a una televisión de alta calidad, contenidos culturales, deportivos e informativos sin pagar un solo peso como es lo que te cobran cablevisión para acceder a la televisión. Cuando no llegan a apagar el cable, se lo cortan. Y ahora el gobernador dispuso con su medida arbitraria tampoco tener el acceso a una televisión gratuita. Una total falta de respeto. Creemos que es una medida arbitraria. La censura de los canales, de las antenas que transmiten la TDA aquí en la provincia de Córdoba, en Río Cuarto, en Villa María y aquí en Leones, perjudica siempre lo que menos tienen. Pero bueno, a nosotros no nos sorprende la actitud del gobernador. Es un gobernador que últimamente ha estado gobernando siempre para los más ricos, para los que más tienen. A nosotros nos llama la atención. Sí nos llama la atención que realmente lo esté haciendo en esta época del año y no lo haya hecho antes cuando realmente comenzamos con la TDA.